Terminó la final del verano entre San Lorenzo y Boca, y si no lo viste, quédate acá que te voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el partido. Los 11 de San Lorenzo era con Torrico, Rojas, Zapata, Gattoni, Peruzzi, en el medio campo, Gordillo, Rosane, Sabela, Mercau, los delanteros Fernández y Ceruti, el 11 de Pedro Troglio. Mientras tanto Boca formaba con Rossi, en la defensa Fabra, Rojo, Ávila, Mancuso, por el medio campo Varela, Ramírez, González, los delanteros Ceballos, Vázquez y el Toto Salvio, los 11 de Sebastián Bataglia. Al minuto 11, la primera aproximación de Boca, el tiro libre de Ceballos y casi se le cuela a Torrico, se salvó San Lorenzo. Al minuto 18, la primera aproximación de San Lorenzo con un remate alto. Al minuto 22, en un ataque de Boca, atacado por Ceballos, Toto Salvio disimula y se gana la amonestación. Al minuto 29, jugada personal de Fabra y falta de Ceruti en el borde del área y tiro libre peligroso para Boca. El tiro libre ejecutado por Ceballos, pega en la barrera, se salva San Lorenzo. Al minuto 37, esta jugada de Boca, por la izquierda, reclamaba en una mano, echa el centro Fabra, que está en posición adelantada, el cabezazo y hacia próxima a Boca. Igualmente la jugada estaba invalidada. Al minuto 41, en una de las pocas llegadas de este primer tiempo, le cayó a Rojas y el remate se va elevado, se salvaba a Boca. Al minuto 44, tiro libre de Ceballos y Torrico responde bien por el palo izquierdo. Después de ese tiro libre, viene este córner para Boca, muy pasado, le cae a Fabra. Abre la cancha para la izquierda, colocan este centro y el que cabecea es el pibe Vázquez, para que Boca lo gane 1 a 0 antes del descanso. Segundo tiempo. Al minuto 51, la primera clara del segundo tiempo, Aranda, cabezazo, Ceruti y no puede volear. Al minuto 52, un despeje, le cae al pulpo, el remate y se va muy cerca del arco de Torrico, se salva a San Lorenzo. Al minuto 67, esta es gran jugada de Toto Salvio, el remate desde fuera del área y la pelota se va cerca, avisaba a Boca. Al minuto 68, esta es jugada de San Lorenzo, la agarra Ceruti y la abre la cancha, Fernández, el remate y se va cerca, avisaba del ciclón. Al minuto 72, un error en la defensa de Boca, le permitió dar este pase y el perrito Barrios remata, cruzado, se salvaba de Milagro Boca. Al minuto 74, este remate de Mercau, sería desviado en el camino y sería invalidado por un offside que sí, le pega en Nortigosa, se desvía y era gol de San Lorenzo, pero fue invalidado por offside. Al minuto 86, pasa esta jugada, centro de Fabra, la baja Orsini, queda bollando ahí en el área, un remate pero gol anulado por una falta anterior. Ahí está la falta, se salvó San Lorenzo del segundo. En el minuto 90, con San Lorenzo buscando el empate, este remate, una muy buena respuesta de Rossi que salvaba a Boca en una de las últimas jugadas del partido. Ahí vemos el remate y la gran atajada del arquero de Boca. Y final del partido, con este resultado, Boca se impuso 1-0 a San Lorenzo y se consagra campeón del torneo de verano. Y final del partido, con este resultado, Boca se impuso 1-0 a San Lorenzo y se consagra campeón del torneo de verano.